Sí, por supuesto, al final siempre se ha dicho Para todos los equipos es muy importante ese apoyo desde fuera O ese ambiente que se genera en las gradas alrededor de lo que sucede en un partido Siempre te puede dar un plus a la hora de que el equipo está más enchufado O a lo mejor el día ese que no lo estás son ellos los que te empujan, los que te meten Y siempre es muy bueno cuando la afición está metida y está con el equipo Al final estás concentrado en el partido pero es verdad que un portero es la persona que menos interviene en un partido Que más tiempo está sin tocar el balón y bueno, también es verdad que está cerca de la grada Y muchas veces se percibe lo que sucede alrededor Sí, entramos en una fase decisiva de la competición y yo creo que la gente Igual que lo hizo la temporada pasada cuando nos estábamos jugando ese ascenso Ahora que llega, como te digo, esa parte definitiva Se tiene que notar en la grada y se va a notar porque siempre que hemos necesitado el apoyo de nuestra afición Han estado ahí, por eso estoy seguro que el sábado se va a ver uno de esos grandes días En un ambiente especial y bueno, para nosotros es muy importante Como decíamos y hablamos antes de otros equipos que están en una situación también parecida Pues para nosotros es muy importante que nuestra afición esté con nosotros y nos apoye Bueno, siempre que se le puede ofrecer es que el equipo lo va a dar todo Todos tenemos claro que es un partido muy importante Aunque quede muchas jornadas para que acabe la temporada Pero sí es verdad que se puede decir que es una de las finales que nos quedan por jugar De aquí a final de temporada y el equipo lo tiene claro Y como te digo, va a salir a darlo todo Pero sí es verdad que muchas veces si necesitamos ese plus O a lo mejor ese empujón que tiene que venir muchas veces de fuera Pues necesitamos que la gente durante los 90 minutos esté con nosotros Y nos dé todo lo que tiene y bueno, seguro que todo va a ir bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!